Atletas indetenibles rumbo a los 15º Juegos Paralímpicos Río 2016 Alberto Jesús Vera Morana Atleta con discapacidad intelectual, nacido en Maracaibo, Estado Zulia Tiene 25 años de edad y representará a Venezuela en los 15º Juegos Paralímpicos Río 2016 En la disciplina de natación, pruebas y en pecho y 200 metros combinado Alberto Vera es un atleta indetenible